Y hoy vamos a lavar el baño que pues ya se encuentra un poquito bastante sucio Entonces pues le toca lavada un poquito más profunda Bueno y lo primero que comienzo a hacer es quitar la cortina del baño Y después saco el champú, el jabón y los estropajos Lo mismo hago con las canastitas y el resto de cosas que queden en el baño Así puedo limpiar mucho mejor Ahora voy a poner a lavar la cortina del baño En lo que yo prosigo a lavar En ese botecito tengo el jabón Bueno ya que puse a lavar la cortina Ahora voy a preparar el jabón con el que voy a lavar el baño Prosigo a echarle jabón y cloro a la taza y a tallarla También metí una cubeta con agua para ir enjuagando todo Y pues ahí ya estoy enjuagando Con esa escoba de Betterwear voy a tallar todo el baño Bueno toda la regadera Gracias a ti Gracias a ti lo mismo con la misma escoba también voy a tallar el piso y ahora a enjuagar igual en el mismo trapito con el que talle la taza por fuera lo voy a lavar bien para tallar el lavamanos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues ya solo queda volver a poner todo en su lugar. ¡Gracias! Esa mezcla la utilizo después de cada que vamos al baño, echamos un poquito de fabuloso para que huela bien. Ahora ya se lavo la cortina y pues a ponerla. Es lo último. ¡Listo! La dejan húmeda y así la tiendo yo y aquí se termina de secar. Y bueno... Mi baño quedó así. Hay unas manchas por ahí que no se le quitan. Desde que yo llegué a esta casa ya estaban y no las he podido quitar. Pero ya está limpio.